Bien, has venido a un lugar propio Ah, Jan, es un lugar de trasvasse de sangre Solo debes presentarles un misterio ¿Cómo de empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Jan, propia Ah, habéis encontrado un cazador Los pedales deben descansar Solo un momento desparticulará ahora. De locuriosura despomada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a casa, querido tapador. Encuentra tu varía en el mundo de la vigilia.